No te confundas, Raúl. No te estoy pidiendo volver. Ah, ¿no? No, no. Solo que pienso que si Coqui considera que estamos retomando lo nuestro y siente que ya no tiene nada más que hacer, esa sería una buena manera de hacer que se aleje de mí. Ah, entiendo. Es solo fingir. Parece una de mis ideas. Sí, que es una idea. Sí, es una idea bastante tonta. Pero es que no veo otra salida. Por eso acudo a ti. Gracias por lo que me toca. Es solamente para alejarlo de mí. Él tiene una familia que lo necesita. Ah, ¿Cocky era casado? Bueno, él dice que está separado, pero legalmente tiene una esposa y una niña de ocho años. Y yo creo que es una familia que se tiene que volver a juntar y no lo hace por mí. Entonces, ¿Cocky no quiere volver con su esposa porque está enamorado de ti? Así es. Ah, me entiendo. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Podemos besarnos frente a él? No, 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 no creo que sea necesario llegar a tanto. Bueno, era solo una idea, sí. Mira, con que nos veas juntos, conversando, acercándonos, podemos fingir que vamos a salir. No es necesario retomar lo nuestro. No te estoy pidiendo eso. Sino que yo tengo confianza contigo. Por eso acudo a ti. Es cuidado, Charo. Yo lo haré por ti, sí. Sí. Gracias, Raúl. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Acompáñame al evento. Claro, encantado. Vamos. Gracias. Por favor. Así sí a ti me encanta adorar, con tu mirada me haces soñar. Vamos, Muni, vamos, Muni, vamos, Muni, vamos, Muni. Vamos, Muni, vamos, Muni. No, papá, yo le pedí que venga. Raúl me está haciendo un favor. ¿Un favor? Qué open, Charo. Hijita, ¿podrías especificarme qué tipo de favor es ese? Es un favor personal. ¿Un favor personal? Sí, sí, sí. A ver, tampoco tengo que estar dándoles explicaciones, ¿no? Raúl y yo somos solo amigos. ¿Me puedes dejar a solas con él, por favor? Bueno, ya que insistes. Después me cuentas, ¿eh? Bueno, entre un delincuente y un platanazo deprimido, prefiero... ¿Tú estás trabajando ahora? Bueno, en eso estoy, buscando algo, sí. Hija, hay más peces en el mar, échalo a rodar. Papá, somos solo amigos, no te preocupes. Déjame con él. Eso espero. Discúlpalo, Raúl, ya los conoces. Tierra cuidado, Charo. Sí. Bueno. Es el momento, ya llega, ya llega, ya llega. Ok. Ajá. Ay, me había olvidado lo divertido que era. Raúl, qué lindo. Hace tanto que no me reía contigo. Gracias por invitarme a almorzar. Gracias. Espero que se repita. Sí, sí, un poco bárbaro. De verdad espero que se repita. Ay, sí. Ah, Koki. Hola. ¿Qué tal, Koki? Hola. ¿Qué tal? Eh, ¿se te ofrece algo? No, nada. Ay, sí, querido. Yo creo que sí. Creo que funciona. ¿Ah? Funcionó. Sí. Sí, sí, sí. Lo vi bastante celoso. Sí, yo creo que ahora después de ver esto debe estar imaginando que tú y yo estamos retomando algo que él no tiene ninguna opción y finalmente se va a quedar tranquilo conmigo. Sí. Ay, gracias, Raúl. De verdad, yo sé que es una tontería, pero hoy no se me ocurrió nada mejor. Muchas gracias. Sí. Sí, ya terminó. Sí. Gracias. Sí, no, no te preocupes. Yo lo hago con mucho gusto. La máxima. Gracias. Ese tarado no se va a salir con la suya. Es obvio, pues, que ella quiere sacarme celos. Charo, mientras más difícil me la pongas, más insistiré. Bueno, Charo, ya sabes, si me vuelves a necesitar para ahuyentar a ese Koki, cuentas conmigo. Gracias, Raúl. Lo tendré en cuenta. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, al parecer, todo volverá a ser como antes. Charo, ¿qué tienes que hacer en la noche? ¿Perdón? ¿No hablé claro? Ah, voy a salir con Raúl. He quedado a hacer algo más tarde. Sí. Puedo ver en tus ojos que no sientes nada por él. Bueno, estamos conversando, ¿no? Bueno, estamos conversando, ¿no? Estamos acercándonos. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Así que, por favor, te pido que mantengas tu distancia. Te estás engañando. Te estás engañando. Te estás engañando. Y si crees que voy a dar un paso al costado, está muy equivocada. Voy a estar detrás de ti mañana, tarde y noche. Hasta que admitas lo que sientes por mí. Coqui, tú tienes una familia. Y yo ya te expliqué mil veces que entre Consuelo y yo no hay ni habrá nada. Ahora, puedes seguir sacándome celos. Sí, lo conseguiste. Pero también conseguiste que piense cada vez más en ti. Mi vida no tiene sentido. Yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte. Mis brazos solo quieren abrazarte. Mi vida no tiene sentido. Permiso. ¿Te pongo nerviosa? Un poco. ¿Y cómo sigue tu plan para olvidarte de mí? No puedo olvidarme de ti, Coqui. Y me da rabia porque te juro que lo intento. Pero no puedo sacarte de mi cabeza. No puedo sacarte de mi corazón. Déjame terminar, por favor. Siempre pensé que eras absolutamente inadecuado para mí. El galán de barrio, el patancito, el acausador callejero. Todo aquello en lo que yo jamás me fijaría. Y sin embargo, estás ahí. Mirándome de la manera como lo haces. Con tu barquito de papel. Con tu mondadientes. Con tu sombrero horrible. Y por más que... Yo sienta lo que siento por ti. Sé que lo nuestro es imposible. Estás casado. Y tienes una hija. Chao. Consuelo es parte de mi pasado. Y del viento de no... Es más. No sé si lo sabes, pero... Ella tiene algo con Tito. Tú también tienes un pasado. Lucho. Platanazo. Sergio Estrada. Tienes hijos. Grandes. Es más, no me molestaría si quieren llamarme a papá. Tu niña... Necesita que su papá y su mamá estén juntos. Tú podrías ser... Una madre es una madre, Coqui. Por favor. Ayúdame a olvidarme de ti. No pienso renunciar a mi felicidad, Charo. Tu felicidad está al lado de Consuelo y de Daniela. Mi felicidad está a tu lado. La felicidad de Consuelo está al lado de quien le pueda chupar la sangre y las energías. En este caso, Tito. No te das cuenta que si ella está coqueteando con Tito es porque necesita desesperadamente llamar a tu atención. No creo. Yo no puedo destruir un hogar. Ese hogar no existe. Fue. ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo por Consuelo no siento absolutamente nada? Y que por mi hija... Por tu hija tienes que hacer todos los sacrificios del mundo. Así que por favor te pido que a partir de ahora me dejes de mirar como lo estás haciendo. Que te olvides de los barquitos de papel. Que te olvides de los piropos. No puedo. Por favor. Ayúdame a olvidarme de ti. Por favor. ¿Estás enamorada de mí? Yo estoy enamorado de ti. Y no pienso mover un dedo para cambiar eso. Mi felicidad está a tu lado, Charo. Somos el uno para el otro. Ya lo sé. Pero... ¿Pero qué? Yo no puedo hacerle eso a tu hija. No puedo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Qué feo, vieja. Jamás imaginé que serías capaz de algo así. diploma nuclear. Me Tiffany. Me Tiffany. Me Faiñue Holmes. Bye. 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 Bye.